Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este D28 Formentor Hybrid y como dice aquí el título, el yate híbrido de Cupra bueno, como sabemos se trata de un barco desarrollado en cooperación con una marca especialista en yates llamada de Antonio Jatz y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde que Cupra se lanzó a descubrir su propia aventura en solitario esta marca automotriz española no solamente se centró en el mundo automotriz, sino que además en crear un universo de experiencias en torno al automóvil que representa el estilo de vida de esta empresa, de esta joven empresa automotriz española por ello, hace dos años se asoció con una marca de barco llamada de Antonio Jatz dando lugar a un yate de alto rendimiento cuyo diseño se inspira en el modelo Formentor con una gama cromática poco convencional por ese entonces, este yate se presentó en el reconocible color azul petrol de Cupra con un casco adornado con acentos en tono negro y fibra carbono junto con una serie de elementos distintivos pero ahora este barco vuelve a ser noticia porque ambas marcas porque ambas entidades quisieron dar un paso más allá en su colaboración al añadir un sistema profusión híbrido que permitirá que este D-28 Formentor Hybrid pueda navegar por agua restringida sin contaminar el entorno y con unas emisiones acústicas bastante bajas bueno, nos encanta trasladar nuestras prestaciones a otros territorios de Antonio es el compañero perfecto para ofrecer como Cupra una gama de productos desafiantes y alejada de lo convencional pero en este caso en un entorno completamente diferente el mar ahora damos un paso más con la versión híbrida del D-28 Formentor que se presenta oficialmente al público a principios de 2023 eso es lo que comenta Antonio Lavate quien es el director de estrategia, desarrollo y negocio y operaciones de la marca Cupra y bueno, como se dice la principal novedad de este yate es su sistema profusión híbrido esto se compone con un motor térmico capaz de tirar sobre el medio acuático un total de 400 caballos como potencia y dos motores eléctricos retráctiles que tienen como potencia 15 kW posibilitando al usuario la navegación en modo combustión o totalmente eléctrico aparte de eso, este modelo ahora se ofrece con la pintura opcional gris graphene sacada de la paleta colores de Cupra en combinación con una cubierta de teca sintética y tapicería gris y bueno y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao